Ya veremos como me la apaño con una mano porque no he puesto el super mega tripo de 3.000 euros Ni la cámara de 4.000 más, ni... En fin Es lo que tiene gastarse dinero en los juegos, que no te queda bien duro para la mano Me cago en su puta madre, que mal que lo he hecho A ver, ponemos la cara 2 de esto, que es... Básicamente, este láser active se va a... Lo he puesto ahora a Wallapop, lo he puesto a vender Porque tengo 3 O sea, no necesito 3 Y como todos, sí que necesito pasta Entonces... Demo ending, Vesbuy, Crédits Vamos a echar un vistazo a los créditos Después también pondremos la cara 1 Scitron Level Scitron and Art Esto es la dirección Esto es la Registration Card Pero que no la han recortada Pero como ves la Registration Card, pues bueno, se hacían así Esto sería la Registration Card completa Con la hoja completa Vale, este láser dice Como veis aquí el de... Rikunoken 3 El de Samurai Yamakusa Revenge Y el del Samurai 3 Y como veis otro más Estos ya no son tan fáciles de conseguir Ni se ven tanto Estos ya son bastante jodidos Y en Japón se ven muy poquitos La verdad es que, como dije Este lo quiero, lo quería El del 98 no lo quiero Pero alguno más El del Rikunoken 3 El Rikunoken 3 Es un juego que siempre me ha hecho gracia Que está aquí el receptor Y así también Si a alguien le interesa este láser Active Totalmente revisado Y que funciona como un puñetero reloj Porque todo el mecanismo ha sido engrasado Las correas son totalmente nuevas, industriales Más fuertes que las originales Y como veis Es que funciona Totalmente perfecto Vale Y aquí donde tengo yo A ver Como en el otro Le meten voces adicionales Como en el otro Le meten voces adicionales No hay nada No hay nada Lo diferente del 97 es La música Mezclada con los efectos ambientales Es una pasada Estaba estos días jugando Entre The Dragon Knight 3 Estaba jugando al Al 98 Realmente como juego contra la máquina El 98 es un... Es... Bueno, es que no tiene chicha Sí, vale, jugamos uno contra otro Y no tiene más historia, vale Pero es que el 97 sí que tiene algo más Esta música Guapísimo Y veremos los anuncios de televisión del King of Fighters 97 Que nunca los he visto Como veis, perfecto, eh Un fallo, la bandeja, nada de nada, nada También podéis probar a comprar los... Se enciende De... De... De By Ya veréis Cuantos de ellos Aparte de encender Hacen algo Tengo uno ahí de esos Me encanta esta musiquita Porque laantis Y... De Mi Dio No es No, sí 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 Después de 1800 años Cree se transforma en Orochi Al contrario En serio, Orochi posee el cuerpo de Cris. Que la música es una guapa, tío. ¡Orochi! Orochi. Lástima que no esté puesto en el ampli, ¿eh? Pues esto suena que te cagas. Orochi. Podemer. Orochi. Todo au trabajo. la música de la intro como mona tío que guapa es vamos a tirar para adelante eso es todo el final de un equipo es lo mismo pero con otro equipo hombre el tío este ¿cómo se llamaba ese? no me acuerdo ese era el del 99 no, el del 96 el del 96, sí no caiga, esto es láser veis como se ocurra, vale realmente es verdad, aquí esto claro, es el final de cada equipo aquí la transformación en Oroche pues ya me olvidaré porque claro, aquí hay cada equipo ¿sabes? o sea, tela vamos a pasar al chapter largo el chapter claro, si hay cada final, el final ya habéis visto lo largo que es el final de cada equipo ¿cómo se llama? ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? Nadie están hablando entre ellos También se puede poner velocidades Pero con este mando O sea, se puede avanzar a la velocidad más rápido Bueno, vamos a ver el siguiente chapter Ah sí, los vestidos especiales Que salían, depende de quién de los dos estaba luchando O sea, más que vestidos, las presentaciones entre ellos especiales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hostia, en serio Este sí que tiene preferencia La pilla en el aire Hostia, que este tiene Se pilla en el aire, primera vez Y la Atena también Esta sí Toma En serio me corre así, no lo acordaba En serio Toma, callate Y ahora en teoría tendría que venir Omeg Pero igual no hay nada más No hay anuncio de televisión Que pasa que ya no tenían dinero Para anuncio de televisión Bueno ya lo miraré después con tranquilidad Y vamos a poner la intro Que pena que no haya anuncios de televisión Que pasa con tranquilidad No hay anuncio de televisión Y ahora en función Que pasa con tranquilidad No hay nada más No hay nada más Que pasa con tranquilidad Se pone la intro, tío. Suena mejor que el Neo, tío. Suena mejor que el Neo, tío. Vamos a ver qué mal hay. Después la otra cara me la miraré cada final con tranquilidad. ¿Es una entrada? ¿Es una entrada? ¿Es una entrada? ¿Es una entrada? No. No. Vale. ¿Es una entrada? ¿Es una entrada? Esto lo obligo a ir a la punta de más atrás. El oro chitín. Con la música del oro chitín. No. No. Que hijo de puta que es. Que cabrón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!